¿Tienes 30 años o más y has comenzado a tener acné? ¿Es esto normal? ¿Por qué tienes granos y ya has pasado la adolescencia? Hola a todos, soy Tamara Sánchez, editora de Diario Femenino y voy a hablar del acné en adultos con Gloria Bar, dermatóloga de Doctoralia. Gloria, cuando ya parecía que nos íbamos a olvidar del acné para siempre, resulta que no, que volvemos a tener granitos y espinillas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aparece el acné en adultos? Bueno, la verdad que se ha encasillado bastante el acné en una edad de la adolescencia o del cambio hormonal de la adolescencia, pero en realidad no está tan relacionado con la edad como lo está relacionado con los cambios hormonales. Por eso es que se ha encasillado como, y tú lo vas a escuchar, como acné juvenil o acné del adolescente y provoca así como un poco de risa decir, tengo 40 años y tengo acné, he vuelto a la adolescencia. Pero en realidad es porque a esa edad se produce el cambio hormonal. Por eso es que se denomina acné juvenil, pero más que la edad se debe a los cambios hormonales. Y de hecho las causas del acné, sea tanto el que sucede con el cambio hormonal de la adolescencia o el que sucede más tardío, siempre digo yo que se debe a tres causas principales. O sea, serían como tres patas de una mesa, que son los cambios hormonales, la genética y el estrés o los nervios. Esas son las tres patas sobre las que descansa el acné en general. La genética está clara porque no todo el mundo tiene la capacidad para tener acné porque la genética hace que esa piel se tape, ese poro se tape más fácil. Luego están las hormonas que, tanto las hormonas como los nervios, que afectan a la glándula sebácea. O sea, la glándula tiene receptores para los nervios, el estrés y para las hormonas. Y por eso esos factores se van como interrelacionando. Esas tres patas se interrelacionan entre ellas. Y Gloria, ¿hay alguna diferencia entre el acné que sale en la edad juvenil del que sale en la edad adulta? Sí, hay unos cuantos. El acné que sale en la edad de la adolescencia, con el cambio hormonal de la adolescencia, es un acné normalmente más leve en el sentido de que es más pasajero. Bueno, las diferencias son de muchas clases. Por ejemplo, la duración. El acné del adolescente es de poca duración o breve. En cambio, el acné adulto suele ser bastante persistente y bastante difícil de manejar o más largo en el tiempo. Por otro lado, también el aspecto. Las lesiones que se dan en el acné adolescente son de muchos tipos. O sea, hay desde puntos negros, puntos blancos que son microquistes, hay nódulos, hay lesiones más inflamatorias. Y por otro lado, en cambio, en el acné adulto se dan más lesiones tipo nódulos, aquellos granos gordos que cuesta que se marchen. La morfología de las lesiones también son diferentes. Hay muchas diferencias, la verdad, entre uno y otro, inclusive la localización. El acné adolescente suele ser en las zonas grasas, zonas seborreicas como área T, la frente, la nariz y la barbilla, el escote y la espalda. En cambio, el acné de la mujer adulta o del adulto en general tiende a ser más mandibular y menos en escote y en espalda. Y Gloria, la pregunta del millón, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para el acné en adultos? Bueno, a ver, si el acné del adulto tiene una clara relación con las hormonas, es importantísimo recurrir al tratamiento hormonal, es decir, anticonceptivos o similares. Por otra parte, hay acné adulto que tiene un componente muy fuerte de tipo genético y de tipo nervioso. En esos casos es la isotretinoína, más conocida también como roacután. Aquí en España la marca roacután no existe, pero ha quedado como el paradigma de... Aquí hay otros nombres comerciales, por eso lo puedo nombrar. El roacután, que el principio activo es la isotretinoína, es el tratamiento más efectivo. Y no lo digo yo ni lo dicen los dermatólogos de aquí. Si hiciéramos, estoy segura, una encuesta a nivel global, a nivel mundial, y le preguntáramos a los dermatólogos qué tratamiento es más efectivo hoy en día para el acné adulto y el acné en general, todos responderían, creo yo, quizá, la isotretinoína, el roacután. Gloria, has hablado de que si se trata de un tema hormonal, se recomienda la pastilla anticonceptiva. ¿Cuánto tiempo habría que estar tomando esta píldora para empezar a notar los efectos? Bueno, partiendo de la base que la píldora lleva un mínimo de tres meses de adaptación, casi todas ellas, yo diría que un mínimo de seis meses tendríamos que esperar, mínimo. Esto es algo muy lento, entonces mínimo seis meses esperar hasta ver los resultados de regulación de esas hormonas que produce la píldora. Y puede pasar... Perdón. No, dime, dime. Sí, que evidentemente a veces se da la píldora y es efectiva a tal punto de corregir, o sea, lograr corregir las alteraciones hormonales. Entonces, al corregirlas, la persona la deja de tomar y ya se ha solucionado su problema. Hay gente que no, que su trastorno es bastante más serio o más profundo, con lo cual, al dejar de tomar la píldora, volverá al problema de acné. En esos casos sí que se recomienda la combinación de anticonceptivas con la isotretinoína, de tal forma que el resultado pueda ser óptimo. Pues, Gloria, muchísimas gracias por haber respondido todas estas dudas en torno al acné, que la verdad es que son un montón. Espero que sea de utilidad y muchas gracias a ti. Sí, seguro que sí. Y gracias también a todos los que nos veis, nos escucháis. Recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube o darle like a este vídeo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Pinterest. Nos vemos en la próxima.